Es que hay temas que duelen. ¿Seguro era un novio tóxico? ¿Por eso no quieres hablar de él? Señores, con todo respeto, ¿me pueden mostrar la orden, por favor? Díganme, ¿por qué me quieren cerrar mi negocio? Usted me denunció, ¿verdad? Tranquilízate. Tú eres la que puso en riesgo la vida de mi hija. Por eso van a cerrar este lugar. ¿Qué? Existe una delgada línea que separa el darle una lección a alguien, el hacer justicia por mano propia y el vengarse. ¿Eso es una emergencia? Dame a Julieta. Yo soy su papá y me llamaron a mí, así que yo la llevo al hospital. Estoy tratando de ayudar nada más. Por favor, dejen de perder. Dame a mi hija. Lo que no te importa es Julieta. Vas a estar bien, hija. Ay, Dios. Vas a estar bien. Nos vemos en el hospital. Oh, my God, ¿es Genaro? ¡Lláveno a la policía! ¡Este hombre está en la cárcel, es lo que le dan! Bebé, mensaje súper urgente. Tu hermano le está dando la golpiza de su vida a Edgar. Tamara no contesta. Ni siquiera ha leído mi mensaje. ¿Y qué será que me bloqueó? Pónganse en su lugar. Su hija está atravesando por un momento muy difícil. Sí, pero esa no es razón para que abandone a sus hijos, aunque sea conmigo. ¿Qué les voy a decir cuando me pregunten por su mamá? Pues, la verdad, que su mamá los ama, pero necesita tiempo para pensar todo lo que está pasando y que mientras se van a quedar con su abuelita. Además, yo creo que su hija va a regresar pronto, porque no va a poder estar lejos de sus hijos mucho tiempo. No, señorita, no entiendo nada, pero le agradezco que esté aquí conmigo, Enrique, apoyándome. Por favor. Doña Amanda, doña Amanda, tengo una emergencia y me urge salirme, ¿da chance? ¿Y tú? ¿A qué hora te vas? Ay, Leandro... No, está bien. Estoy acompañando a Manuel, ¿hay algún problema? No, la compañía la puedo hacer yo. Tú te puedes ir a otro lado, a cuidar a tu hija, por ejemplo. Ella sí necesita que la cuides. A Julieta no, porque ella sí tiene padre. Oye, si de verdad te importara a Julieta, no estarías haciendo estos numeritos de machito herido. Pablo está aquí por mí, acompañándome, y tú no tienes por qué meterte en esto. A ver, yo sé que mi presencia incomoda a Leandro, pero voy a estar al pendiente, ¿sí? Y cualquier cosa me llamas, Manuela. La verdad es que pedí permiso en el trabajo para salirme un par de horas, porque desde hace mucho te quería ver, pero no había podido hasta ahora. Manuela me pidió que coordinara la reunión. Las dejo. Gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. Sobre todo en un momento así, lamento mucho doler tu novio o exnovio, no sé. Gracias. Para mí significa mucho estar aquí contigo y verte bien. Cuando desapareciste, tuve mucho miedo. Y así como Manuela, doña Amanda y Yanely me moría de la preocupación por no tener noticias tuyas. Yo también me moría de miedo. Te quiero ofrecer una disculpa. Creo que en muchos momentos me buscaste y yo no te supe escuchar. Después te fui a buscar al departamento y ya no supe más de ti. Te vi preguntarte qué te pasaba. No tienes por qué pedir disculpas. Tampoco era tu obligación escucharme. Pero sí un acto de sororidad. Y de verdad lo siento mucho porque entre mujeres nos tenemos que apoyar. Viviste algo horrible. Y no sé si sirva de algo, pero te admiro. Eres muy valiente. Ay, espera, espera. Antes de que se me olvide, te traje esto. Es el dinero que estaba en tu cajita. De las cosas que habían adentro de la cajita es lo único que guardé. Todo lo demás lo tiene la fiscalía. ¿Entonces viste la carta y el anillo? Mira cómo me dejó este salvaje, es un animal. No deberían de admitir a gente naca como este. No tiene educación. ¿A quién no deberían de admitir? ¡Es a grandallas como tú! ¿Cómo es posible que en una escuela tan finolis permita que le den la razón a patanes como este? Si no, pregúntenle a Yanely. ¡Que ya le fregaron la vida! ¡La culpable es Yanely por andar de ofrecida y de zorra! ¿Qué? ¡Ya, ya, ya, Genaro, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya cálmate y mejor vámonos que aquí no se entiendan de razones! No, Yanely, porque este infeliz ya te desgració la prepa y no voy a permitir que se salga con la suya. ¡No, no vale la pena! Ya he sabido que en este colegio prefieren hacerse los mensos y proteger a sus maestros acosadores en vez de proteger a sus alumnas. No voy a tolerar escenas de exalumnas y familiares. Así es que les voy a pedir que se vayan y no regresen o voy a levantar cargos. Debería de llamarle a la policía, señor director. Usted cálmese. Y si quiere levantar cargos en contra del hermano Yanely, ¡Adelante! ¡Ese será su problema! ¡Ay, por favor! ¡Este tipo no va a hacer ninguna denuncia si es un cobarde y él sabe lo que me hizo! Ya, ya mejor vámonos, cabrón. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Suéltame, ya! ¡Vámonos! Es que ahora es cuando estoy más al pendiente de Julieta y hay veces que como me cuesta controlarla. Bueno, Julieta tiene su carácter. Es que le hacen falta límites y supongo que yo tengo la culpa por eso porque he sido permisiva, he tratado de suplir la falta de un padre, pues cumpliéndole sus caprichos, consintiéndola y cada vez me cuesta más trabajo enderezar el camino. Manuela, yo quiero estar cerca de ustedes. Déjame estar. Yo te podría ayudar y ella estaría mucho mejor. A ver, Leandro. Julieta nos une, pero no como para tener una vida juntos. Te lo he dicho miles de veces. Ya, por favor, deja de insistir. Si lo hago es por el bien de nuestra hija. ¿Que no te das cuenta que ella se aprovecha de que no estamos unidos para hacer lo que ella quiere? Sin ir más lejos. Hace unos días me pidió dinero para una cosa de su baile y a lo mejor tú ya se lo habías dado. ¿Te pidió dinero para una cosa de su baile? Sí. ¿Pero si ella ya no está bailando? Tú tenías que haberme dicho que te pidió dinero. ¿Y cómo quieres que te lo diga si no quieres tener trato conmigo? Y todo por estar ocupada con el tal peble. Ay, ya, Leandro, por favor, no seas infantil. ¿Cómo está mi hija? Ya le bajamos la fiebre. Debimos analgésicos y antibióticos. Ya está más estable. Bueno, ¿y saben qué es lo que tiene? Sabemos que se inyectó algo, pero no nos quiere decir qué. El problema, señor, es que si no nos dicen no vamos a poder ayudarla. La carta se la escribí a la persona que llora antes. También. Tal vez para la gente sea difícil entender, pero yo me sentía atrapada, oprimida. Sí. Lo único que le agradezco a quien llora antes era que me dijo salir a respirar y ser yo. Pero no me gusta hablar de Damián. No me quiero ni imaginar el dolor que pasaste. Te prometo que voy a estar para ti cuando lo necesites, porque lo que viviste y sobre todo lo que viene no es nada fácil. Eso me lo decía Nora. ¿No era pardo tu aval? Sí. No solo era mi aval, también era mi amiga. Ella fue la que me dio el anillo con la fecha grabada del día en que Dulce nació. Ahora entiendo. Yo no lo hubiera logrado sin ella. Pero bueno, ya me he hecho de mí. Cuéntame de ti. Ay, de mí. De mi trabajo no me quejo. Parece que es el único que tengo éxito, porque en el amor soy un perfecto desorden. Oye, ¿tú tenías algo con el hermano de Janely, no? ¿Era tu novio? Vas a decir que para qué viniste si no quiero hablar de nada. Pero es que hay temas que duelen. ¿Seguro era un novio tóxico? ¿Por eso no quieres hablar de él? No. Genaro es un chavo muy lindo. El que me trató mal fue otro. ¿Otro novio? Te digo que hay cosas que duelen. No. No.